El mundo ya cambió y sin embargo no se detiene. Avanza aceleradamente y hay muchas personas que están tomando las nuevas oportunidades. Mientras algunas personas se quedan en sus típicos días, hay quienes están haciendo negocios actuales aprovechando las nuevas tendencias. Los trabajos ya no son los mismos. La distribución de productos también ha cambiado. Nuevas profesiones reemplazan las actuales y la era de la tecnología sigue su camino. Hoy todas las personas vivimos la era de la información y esto marca un gran paso para la humanidad. Millones de personas perderán sus empleos tradicionales y tú debes estar preparado. Ahora vivimos en una economía conectada. Las personas hacen compras en línea. Usan aplicaciones para movilizarse o para solicitar alimentos y otros productos a sus domicilios. Usan aplicaciones para hospedarse en cualquier lugar del mundo, en lugares extraordinarios y a precios altamente competitivos. Hoy es una época en donde se recompensa a las personas por su liderazgo, por sus conocimientos, sus grandes ideas y por hacer conexiones. Conexiones de personas, de personas con negocios, de productos con negocios, de productos o servicios con más y más personas. Esto es lo que se llama la economía conectada. Y ahora tú puedes ser parte de esta tendencia y generar ingresos atractivos por ofrecer soluciones de productos y servicios a las personas a nivel mundial. Las empresas se encargan de los productos y servicios y tú te encargas de hacer las conexiones para que las personas los usen y puedas generar estos ingresos residuales a través de esta nueva economía mundial. Tenemos un sistema de negocio probado que funciona y que está ahora a tu alcance. Una empresa sólida con más de 30 años en el mercado, con una planta propia de producción, con productos y servicios que la gente necesita y ya los usa, te ofrece una gran oportunidad. Ser su socio. Somos un gran engranaje que marcha sólidamente hacia la expansión mundial y tú puedes ser parte de esta construcción. Es momento de tomar decisiones. Es momento de actuar y permitir que tus sueños sean mucho más grandes que tus miedos. Gracias. 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 Gracias.